Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas al aula García Lorca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. En primer lugar, quiero disculpar a nuestra decana, Ana Gallego Cuiñas, que por razones de su cargo no puede, aunque mucho lo deseaba, acompañarnos hoy. Bien, me toca introducir este acto tan importante en la programación cultural de nuestra facultad, que como bien sabéis, aunque acabamos de comenzar el curso, termina el año natural en el que hemos organizado una programación cultural en torno a tres grandes ejes. En primer lugar, un eje, una efeméride vinculada a la publicación del tema de nuestro tiempo, la gran obra de Ortega y Gasset, que sobre todo en su epílogo tanto influyó en la teoría de las generaciones y en el campo de la historia, la literatura, la filosofía. Ese fue un primer eje de nuestra programación cultural, otras perspectivas vinculadas al tema de nuestro tiempo. En segundo lugar, la fundación, hace ahora 100 años, del Instituto de Investigación Social, o la institución que luego dé lugar al Instituto de Investigación Social, conocido como la Escuela de Frankfurt, y la publicación también de una obra, digamos, en aquel tiempo muy próxima del tono intelectual de aquel grupo, Historia y Conciencia de Clase de Lukács, era el segundo eje, el eje de otras historias, y un tercer eje que celebraba el aniversario de la publicación en 1983 del manifiesto de la otra sentimentalidad. Estamos ya acabando un año, es tremendamente rico, en actividades, en debates, en conferencias, en encuentros con personas importantes para la comunidad científica, académica y cultural de nuestra facultad, y todavía nos quedan, junto con esta, algunas citas importantes. Además de la que tenemos hoy, y de la que enseguida paso a hablar, el próximo día 25 tendremos una conferencia por la tarde, haciendo caso a las múltiples recomendaciones y peticiones de que hiciéramos actividades, no solamente en el horario de mañana. A las 7 de la tarde nos visitará la profesora Nuria Sánchez Madrid, que nos hablará de la violencia del cuerpo imaginado, una reflexión sobre el espacio laboral neoliberal, será aquí, en esta facultad, en el Auditorio II, y en noviembre, específicamente el jueves 9 de noviembre, tendremos otra edición más del ciclo de intelectual y su memoria, consagrada a Jean-Claude Schmitt, sin duda, un historiador de referencia en la Escuela Francesa de los Anales. En fin, habrá dos actividades más en el mes de noviembre. Una primera actividad que corresponde al ciclo del aula de creatividad y en la cual la profesora Joana Grulla entrevistará a las poetas Teresa Gómez y Ángeles Mora alrededor de la cuestión mujeres y otra sentimentalidad, que, como sabéis, era un eje central de las efemérides de este año. Y finalizaremos, por ahora, si no hay ningún, digamos, imprevisto afortunado, porque hay una nueva conferencia que aparezca, con la conferencia de Panagiotis Sotiris, un investigador y filósofo político de origen griego, que nos hablará sobre cómo se piensa con el propio cuerpo la práctica teórica de Altiser reexaminada. Eso será el jueves 30 de noviembre, también en este aula, García Lorca, a las 10 horas 30 minutos. Y el próximo año, ya lo anunciamos, seguiremos con la idea de las tres efemérides que organizan nuestra actividad y propondremos actividades que conecten, lo cual no significa que específicamente se dediquen a uno de esos temas, en particular con el aniversario del nacimiento de Edward Palmer Thompson, el autor de la formación histórica de la clase obrera. Hace 100 años que nació Thompson, que es un autor central, no solamente en la historia, sino en la ciencia humana en general. Ahora, hace 75 años, el próximo 2024 de la publicación de El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, que sin duda es una obra que ocupa a las personas que trabajamos las distintas disciplinas de una manera u otra. Y, en fin, hace 50 años, y eso está vinculado también con la efeméride de la otra sentimentalidad, que se publicó una obra importantísima en la vida intelectual de nuestra facultad y, por supuesto, no solo, Teoría e Historia de la Producción Ideológica, de Juan Carlos Rodríguez. Y, en este marco, es un gran honor acoger hoy a Mónica Randall, invitada por el Catedrático de Historia Antigua de nuestra facultad, Francisco Salvador Ventura, el cual, entre sus múltiples competencias científicas, se encuentra a interesarse por las representaciones del pasado en el cine y es la razón por la cual nos propuso invitar a Mónica Randall a una nueva edición del ciclo El intelectual y su memoria. El intelectual es toda aquella persona que produce afectos, conceptos y perfectos, tareas. Y no hay mejor reunión de las ideas, los sentimientos y las invitaciones a la acción práctica que el mundo de una actriz, de un creador teatral, etc. Por eso, la presencia de Mónica Randall en este ciclo es fundamental y va a ampliar ya una riquísima biblioteca de entrevistas con creadores fundamentales en nuestro tiempo. Doy la palabra a, y en este caso creadores, doy la palabra a Francisco Salvador, no sin antes agradecerle de nuevo su propuesta y pedir que recibamos a Mónica Randall con un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí, lo primero. Gracias. Bien, muchas gracias, José Luis, compañero. Yo quiero empezar dándole las gracias a la facultad y al equipo de canal que hoy representa él aquí, desde la decana al resto de los vicedecanos, a quienes debo agradecerle su predisposición, su buena disposición, más que su buena disposición, su rápida acogida de la propuesta que les presenté y su entusiasmo en apoyarla desde el inicio. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Y bueno, para los que tenemos algo más de 40 años, no hace falta decir nada de Mónica Randall, porque Mónica Randall es nuestra vida, está en nuestro interior, en nuestro imaginario, en nuestras circunstancias. A los que tenéis algo menos de 40 años, creo que tampoco a lugar que yo la presente, la mejor presentación sería, o va a ser la conversación que sostengamos con ella. Quizás sí. Yo creo que sí, porque como veréis, es una grande del mundo creativo, teatral, cinematográfico y televisivo de este país. Mónica, muchas gracias por estar aquí, por abusar. Gracias por invitarme, Paco. De tu afecto. Bien, en primer lugar, es tradición en este ciclo del intelectual y su memoria incidir más en la trayectoria más individual, no tanto en la pública como en la individual, y solemos comenzar remitiéndonos a la infancia. Queremos conocer un poco a la Mónica de la infancia y de la adolescencia. ¿Qué nos cuentas de ese? Pues la Mónica de la infancia fue una niña muy feliz. He tenido la suerte de nacer en un matrimonio que se amó hasta el final. Esas cosas de las películas del cine americano. Yo me acuerdo que un día Juan Manuel Serrat, hablando de un amigo nuestro que le había fallado un amor, o él y a mí nos había fallado algún amor o no sé qué, me dijo, nena, es que el cine americano siempre nos ha enseñado que el chico y la chica acaban bien, con lo cual cuando en la vida algo falla, la realidad es muy distinta, ¿no? Y se me quedó en la cabeza porque a lo largo de mi vida, pues los amores que yo he tenido han terminado mal. Sigo siendo amiga de mis ex, lo cual está muy bien, de los que viven, por cierto, que se me han, como ya tengo una edad provecta, pues se me han muerto muchos. De hecho, me queda Pepe Sacristaño, creo, que Dios le guarde, que lo tengo por América, por cierto, triunfando como siempre en Buenos Aires. Y yo creo que de los amores de mi vida me queda Pepe, los demás en la vida ha decidido que ya tocaba, porque ya va tocando, ¿no? Entonces, eso del mundo feliz, de la historia que acaba bien, la tuve en mi casa. Yo jamás, he oído jamás, nunca, a mi padre y a mi madre discutir. Y no había ninguno que mandara por sobre del otro, porque a veces los matrimonios, he visto muchos que no discuten, simplemente porque hay uno que es un tirano. Suele ser el hombre, perdonar, y la mujer está a la pobre sometida, se calla el pico, hace poco, unos íntimos amigos míos, íntimos amigos míos, se murió el marido. Y la mujer es una señora encantadora, muy inteligente, muy, muy inteligente, química de profesión, culta, que ha llevado una vida siempre relacionándose con un mundo intelectual en Barcelona, como su marido, que era un hombre muy conocido, abogado, hombre de letras. Y cuando él se murió, ella cambió de carácter a los dos meses. Y pensé, ¿qué le pasa? Y me dijo, es que a mí ahora ya no me manda nadie más, porque ya no está mi marido, ahora mando yo. Y dije, madre mía del amor hermoso lo que es la vida. Y efectivamente, era una mujer encantadora, de muy buen carácter, y ahora, ¿qué pasa? Es que él le ha cambiado el carácter, a mí me da como risa, digo. Y es decir, en su subconsciente, ella consideró que yo estaba libre, con lo cual, ahora puedo ser la que siempre fui, ¿me entiendes? En mi casa, por suerte, no pasó eso. Es decir, la niña Mónica, que de hecho se llama Aurora, porque yo me llamo Aurora, pues Aurorita, fue una niña muy, muy feliz, con tirabuzones, que mi madre se empeñaba a ponerme unos torcidos, que se llamaban en aquella época, me enrollaba el pelo en una especie de cosa de plomo, te ponían un trocito de pelo, y el día siguiente nos levantábamos extraordinariamente cursis, con unos tirabuzoncillos que colgaban por aquí. Pero aparte de que era muy incómodo al poner la cabecita en la almohada, eso sí lo recuerdo, aparte de eso, fui una niña muy feliz. Yo vivía con mi padre, mi madre, hija única, mis abuelos, nieta única, y con mi tía y madrina, sobrina única, con lo cual demasiado bien estoy para lo que se veía venir. Sí, no recomiendo esto, pero las cosas fueron así. Una cosa del RH, uno negativo, el otro positivo, entonces los hermanitos que vinieron después no pudieron llegar hasta aquí, lo cual me da mucha pena. Yo, que soy muy buena persona, pero un día en un arrebató de maldad, dije, decidí ser hija única. Y no, lo decidió el RH. Bien, bien. Mónica, quería también un poco saber sobre tu etapa de formación, sobre los años de la adolescencia, sobre tus preferencias, el ambiente de Barcelona, en el que fuiste creciendo. Eso fue muy distinto, eso fue muy diferente. La primera etapa de mi vida, hasta los ocho años, viví, que viví con esta familia, que os digo, mi abuelo tenía un bar-restaurante de esos pequeñitos que hay de repente en los barrios. Y entonces viví ahí, en una casa doble, llena de sol. La verdad es que el sol mediterráneo entró siempre por mi casa, lo cual es muy importante. Fue una infancia alegre, ¿no? Y una persona muy querida, siempre me he sentido muy querida. Considero que excesivamente protegida, eso no me ha sentado bien en la vida. No sé, hay que proteger tanto a los niños, es decir, si se suben un día a vuestros hijos, os lo digo a los jóvenes, aún así ya no digan, cuidado que te caerás. No, que se caiga un poquito, se haga un poquito de daño y ya no se subirá más. Pero esta cosa de mi madre, cantadora y buenísima, pero pesadísima, no patines, que te harás daño, resbalarás y te caerás. No, no sé qué, esto no, se caiga. Tú tienes niño, pues ya sabes. Por cierto, su hija, soy su ahijada, su madrina, quiero decir, es mi ahijada. Lo digo porque la deje caer, si se cae, que se caiga. Es muy guapa, pero conviene caerse, conviene caerse. Vosotros lo estudiáis y lo sabéis esto mejor que yo por los libros, yo lo sé por la vida, que es un aprendizaje efectivamente muy importante. Yo estudié con las monjas, con unas monjas franciscanas que eran muy buena gente, pero muy pesadas, porque me hacían estudiar y tenía que repetir las frases exactamente igual como estaban escritas. Y a mí lo que me gustaba era explicar el concepto. Y ellas no. Entonces, yo era la segunda de la clase, porque la, a veces porque hablaba, pero sobre todo porque la primera repetía como un papagayo todo lo que estudiábamos. Y a mí me gustaba explicar, es decir, yo había entendido lo que tenía, estoy hablando de pequeña, ¿eh? Y entonces, eso es lo recuerdo que me fastidió. Y una cosa, fíjate lo que es la vida, cuando tenía, yo calculo que tenía ocho años. Mamá era, papá era catalán y mamá era del Pirineo Aragonés, de mi adorado Pirineo Aragonés, porque es una maravilla. Entonces, mamá y yo veraneábamos en el Pirineo Aragonés. En aquellas épocas se acababa el curso de las monjas a final de junio. Yo me acuerdo que para San Juan ya nos íbamos y volvíamos el primero de octubre. O sea, que eran esos veranos largos. También me remito a mi amigo Juanito cuando canta en julio, en Aragón tenía un pueblecito. Pues yo podría decirlo, pero no julio, tenía en julio, en agosto y en septiembre. Y volvíamos a Pirineo de octubre. Y, ¿por qué te contaba esto? ¿Por qué he ido? Ah, no me acuerdo por qué te contaba. Por la etapa de formación. Sí, pero lo contaba por algo, lo contaba por algo que con lo de Juanito me distraíde. Bueno, ya lo encontraremos. bueno, ya surgirá, tenemos muchas cosas. Ah, ya sé, ya sé, ya lo sé. Entonces, la primera vez que fui al monasterio de San Juan de la Peña, que como sabéis es un sitio maravilloso, absolutamente maravilloso, fui con mi madre. Recuerdo muy bien la excursión porque tengo memoria, tengo una memoria muy selectiva, es decir, yo recuerdo lo que me interesa, lo recuerdo como un elefante y lo que me interesa menos, digo, sí, y entonces me viene al... pero lo que me interesa lo tengo clavado como una película, una absoluta memoria selectiva. Y entonces volví, se acabó el curso, empezamos y me pidieron una redacción y nos pidieron a las niñas una redacción. Y entonces yo hice una redacción escrita un poco larga sobre San Juan de la Peña. Y al día siguiente, cuando vuelvo al colegio, me dijo la monja, Julia, porque mi apellido de verdad es Julia, eso lo tenías que haber escrito tú y no dejar que lo escriban tus padres. Entonces, pasados los años pienso, qué bien, porque quiere decir que lo escribí divinamente, pero no tolero que se sospeche de mí. Es una cosa que me ha ofendido toda la vida, que la gente se crea que yo puedo engañar porque no he sido educada en eso. En mi casa, si algo no se toleraba era la mentira. Se llevaba muy mal. Mi padre estaba muy educado en que mi abuelo odiaba la mentira, me decía que era de gente cobarde, que mentira era de cobardes y que hay que decir la verdad. Bien, es cierto que a veces ocultar cosas no es mentir, pero eso es ya de mayores. Sobre todo con la vida sentimental es lo que se suele hacer. Ocultar no quiere decir mentir, que es un comentario miserable que acabo de hacer, por cierto, porque en cualquier caso es mentir. pero es una frase llena de cinismo de mayores para que nos vamos a cañar. Entonces, aparte de las monjas, luego fui a un instituto y luego yo que quería exactamente hacer esto, lo que hacéis, y tú lo sabes que te lo he contado muchas veces, en vez de eso, como tenía desde pequeña vocación de acrid, me apunté al instituto del teatro. Hice los cursos en el instituto del teatro y ya empecé a trabajar en esto en el teatro. Y hasta aquí long way to tipperary. Sí, sí. Y esas primeras experiencias en el mundo del teatro en Barcelona, ¿cómo era el ambiente? ¿Cómo lo viviste tú? A ver, yo lo primero que recuerdo que tiene que ver con disfrazarse. Esta tía mía y madrina para quien fui hasta el final de su vida la única hija porque luego se casó con cuarenta y bastantes años, no tuvo hijos, con lo cual yo seguí siendo la hija que siempre fui, ¿no? Entonces, recuerdo que ella me disfrazaba con una maravillosa mantilla que tenía mi abuela y una peineta, me ponía la peineta, la mantilla, me hacía unos vestidos, recuerdo la cosa como de brocado, una falta, y entonces yo actuaba. Era, tengo que decir, una niña muy mona, entonces cuando las niñas son monas, las tías y las mamás siempre te quieren disfrazarse de algo. Mi madre no, porque odiaba totalmente, luego lo contaremos, odiaba totalmente, es decir, pero mi tía no, con lo cual yo creo que me viene esta vocación la heredé de mi tía que cantaba cuplés, y entonces mi tía se ponía así y cantaba cuplés de Raquel Meyer, que era una cantante que fue muy famosa, pero cuando mi madre era joven, con lo cual te puedes figurar. Entonces mi tía cantaba cuplés y sostenía que de todas las primas ella era la que cantaba mejor, lo cual me da una cierta ternura, con lo cual he decidido que esta vocación me debe venir de mi tía que me disfrazaba. Yo me debí ver mona disfrazándome, haciendo actuaciones en casa, porque la casa de mis abuelos era bastante grande, y entonces los niños del barrio venían ahí y yo actuaba, y sin duda me viene la vocación de ahí. Excepto una etapa que quise ser misionera, pero eso me duró muy poquito, y creo que lo de las misiones más que nada fue por viajar, fíjate lo que te digo. Sí, por lo... No fue un acto tan de generosidad, sino porque las misioneras iban por ahí, por el mundo mundial. Sí, muy bien. Quería también un poco de esos primeros compases en el teatro, Mónica, yo creo que es muy interesante que nos cuentes cómo era la Barcelona de esa época, de los 60, donde tú te estabas iniciando en... Era estupenda, era una etapa de transición, parece ser que siempre hay transiciones, ahora estamos en una brutal transición que me tiene los pelos de punta, en fin, os viene una vida dura, mete unos tiempos duros a la gente joven de hoy en día, pero el futuro es vuestro, tenéis que ayudar a que funcione bien, pero con interés, entre paréntesis, es esto, tenéis que estar en ello, pero yo viví una etapa de transición que fue el inicio de la transición posterior a una dictadura que se ocurría, como todos sabéis, en los 75, con lo cual en los 60 y muchos era una etapa donde ya se expresaban ideas distintas, donde ya no pasaba nada, corría riesgos, evidentemente, corría riesgos, pero ya se notaba clarísimamente el principio del afán absoluto de libertad de la gente, la libertad consistía en poder decir en voz alta lo que pensabas políticamente, eso es todo, lo que, quiere decir, yo he tenido la suerte que Barcelona está al lado de Francia, entonces, para la gente de mi generación eso fue una suerte extraordinaria, yo conocí primero París que Madrid, por ejemplo, un verano mis padres me mandaron a París porque a los, empecé a estudiar francés, y entonces a los 13 años me mandaron a un colegio un verano en París y claro, esto marca mucho, quiere decir, entonces Madrid era un sitio como muy lejano y muy, era como militares y iglesia el recuerdo que yo tengo, es decir, ¿sabes lo que te quiero decir? Y el mundo que también se movía en Madrid absolutamente liberal, no nos llegaba tanto a Barcelona donde había los movimientos de rebeldía que había en aquella época pero era una época de muy buena fe todavía, fácil y me parece apasionante, es decir, los primeros contactos de la gente que pensábamos parecido, fue muy, una etapa como de empezar a respirar hondo, no sé cómo decirte, con una sensación, fue una etapa liberadora, era al principio clarísimamente el nacimiento de algo que se veía que iba a ocurrir, es decir, así como las películas de Almodóvar fueron un... y una película que yo he hecho también fue que se llamaba Furia Española fue precursora de un tipo de cine que se ha desenvuelto después que es el de Almodóvar, pues en aquellas épocas del mediados de los 60 ocurría exactamente igual en Barcelona, que era una ciudad muy libre y muy avanzada intelectualmente, muy inquieta, muy progre, muy progre, pero la progresía no era sólo las clases bajas sino sobre todo las clases altas, es decir, lo que fue, luego se puso ese sitio tan de moda que era Bocaccio, que se... y la gente que iba ahí eran los que movían un poco el mundo de Barcelona que era la gauche divine, que no sé si hasta aquí llegó pero se llamaba la gauche divine porque eran todos hijos de intelectuales, hijos de gente de mucha derecha, hijos de grandes economistas, de grandes fortunas y eran todos progres, 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 habían estudiado en el extranjero, casi todos, lógicamente, y entonces se habría... sí, y cuando estabas en contacto con ellos notabas efectivamente que algo iba a pasar. Sí, sí, tuvo que ser muy interesante de vivir. Fue muy interesante, sí, los 18 años fueron muy interesantes, fueron muy interesantes porque sabías que estaba en ti, que tenías que tomar una postura y que eso iba a misa y que había que ser solidario con los que tenían la misma postura que eso que estaba tan cerrado. Había que abrirlo, se pusieran como se pusieran y que estaban las manos de nosotros los jóvenes de entonces. Muy bien, y cuando estabas empezando en este mundo del teatro, Mónica, ¿había algún tipo de referente como actor o como cineasta alguien que para ti sirviera de inspiración? Nosotros nos mirábamos mucho en Francia, éramos muy afrancesados, tengo que decir, y entonces siempre íbamos a ver todas las películas francesas que llegaban, todo ese tipo de cine, y lo mirábamos con delectación, a veces había películas que tampoco nos acabamos de entender demasiado bien, pero un poco era el mundo en el que nos mirábamos, en España también sin duda había un cine interesante, empezó Bardem a hacer esas películas, Calle Mayor, ese tipo de cine, un tipo de cine que también era muy copiado de un tipo de cine italiano, sobre todo el de Bardem, digamos, había películas, por ejemplo, Calle Mayor, exactamente, que era inspirada en Iri Teloni, diría yo, me parece recordar, pero en cualquier caso era un cine, lo que no os he contado es que, por si, hablando de mí, que es cuando decidí ser actriz, mi madre partió en un dramatismo siciliano, es decir, no hubo forma de tener conversación razonable, era, se le abrían las carnes, le parecía que a su hija se había ido a trabajar a una casa de lenocinio, pero sin lugar a dudas, por las noches cuando llegaba tarde del teatro, las primeras noches, no pudo soportarlo, y yo que ya tenía 19 años, me venían a buscar cada noche, mi padre y mi madre al teatro, cuidado, la suerte que tenéis vosotros que ahora ya saléis con, demasiado pronto, diría yo, pero bueno, pero con 19 años que papá y mamá vengan a buscar a la salida del teatro, hombre, no es normal, por eso os digo que demasiado bien estoy, demasiado me he liberado a mí misma, que he sido una avanzada para mis cosas, en mi época tengo que decir, porque esto, hasta que un día mis compañeros, los actores, le dijeron a mi madre que lloraba amargamente, o sea, tipo siciliano, insisto, amargamente, y mis compañeros actores le dijeron, no se preocupe que la nena, 19 años, que la nena, ya la acompañaremos nosotros, por la noche la dejaremos en un taxi, entonces bajábamos, el teatro estaba en mitad de la Rambla Cataluña, bajaba con mis compañeros andando toda la Rambla Cataluña hasta Plaza Cataluña, que a mí me parecía ya como vivir la noche intensamente, me metían en un taxi y me llevaban a casa y cuando llegaba a casa mi madre estaba absolutamente despierta, con los ojos así como búhos y llorando, y mi padre diciendo, un día me dijo mi padre que era muy sereno, afortunadamente, la matarás, y no te lo voy a permitir porque la quiero mucho, jatee, es fuerte, es fuerte, no hay sobre todo el sentimiento de culpabilidad que te ponen, ellos no lo saben, es decir, jamás mis padres se plantearon eso porque eran la bondad misma, pero realmente te incrustan un sentimiento de que tu madre está llorando por ti y no tiene otra hermana por la que llorar, ¿me explico? porque si soy siete, oye, hoy llora por uno, mañana llora por otro, pero si siempre llora por ti, ¿me explico? o sea, que hay que tener hijitos, nenes, tener dos o tres, más no, pero tener uno solo, os aconsejo que no, sí, tremendo, fue tremendo, y luego estaba encantada, luego estaba, con el tiempo, ¿no? sí, luego estaba encantada, cuando salía por televisión y me veía, pues estaba encantada porque vio que yo seguía siendo una persona decente, solo que trabajaba de noche, claro, los compañeros te dijeron, ve de la oficina por la mañana, nosotros vamos al mercado tarde, porque nos acostamos tarde, pero vio que las actrices eran madres de familia, que iban a la compra, que cocinaban como todo el mundo y que tenían hijos, solo que el horario era un poco distinto, eso es todo. Llama la atención, mirando, Mónica, tu filmografía, tu carrera, que en un tiempo que no era muy habitual, la mayor parte de las primeras películas que haces, las haces fuera, coméntanos un poco esa situación, de salir fuera, como fue en tu caso, porque había productoras que hacían coproducciones, fundamentalmente con Italia, lo que ahora, claro, y entonces, como era la época de la censura, los guiones que la censura española pasaba, no era el cine de Bertolucci, no, los guiones de Bertolucci no pasaban, lógicamente, que era un señor comunista de toda la vida, con unos guiones espléndidos y unas películas absolutamente maravillosas, lamentablemente, los actores y actrices españoles no podíamos aspirar a que las coproducciones que hacía España con Italia tuvieras ni siquiera la oportunidad de trabajar con Bertolucci o similares, o Belocchio, bueno, esos que eran todos comunistas, todos, todos, no había absolutamente ninguna posibilidad, entonces, se hacían coproducciones con Italia para ahorrarse presupuestos tanto Italia como nosotros, pero eran películas que pasaban la censura, con lo cual, eran películas del oeste fiero y películas como de 007 a la italiana, y entonces, yo había hecho como dos películas de indiecita buena, me pintaban de oscurita, me ponían dos trenzas, rodábamos en Almería y en Roma, entonces, la primera vez que fui a rodar a Chine Chita, a mí me dio la impresión que estaba en Hollywood, exactamente, cuando el coche de producción me llevó para rodar y veo Chine Chita, ya me pareció el máximo estrellato y lo que hacían era vestirme de india o de mexicana, esta es la realidad, y rodaba esas películas, pero yo como era joven y entonces, insisto, yo tenía ya 21 años, imagínate, pero como evolucionábamos, íbamos retrasados, era como si ahora la llevan a una niña, de 15 años a Chine Chita, digamos, ¿no? Y, bueno, era una época, primero conocí bien Italia, aprendí con mucha facilidad, tengo facilidad para los idiomas y sobre todo, como era bilingüe, de castellano y catalán, aprender el italiano o el portugués, como sabéis, está tirado, si tienes un poquito de la cabecita, lo aprendí muy bien, tuve un novio romano, que, oye, quieras que no, la vida también cuenta en esto, hubiera quedado en Barcelona, pues el novio romano estupendo, un chico encantador, pero que era muy, muy conservador para mi gusto de aquella época y quería casarse. Yo contra el vínculo eterno, porque entonces no había divorcio, la sola idea de pensar que para siempre tenía que estar con Francesco, que era un encanto, me pareció que era excesivo, un valor excesivo. No me vi... De hecho, me fui de Roma, de las épocas de las comproducciones, huyendo del matrimonio, porque él creía en el matrimonio como sacramento y yo no, entonces ya no íbamos bien, ¿me entiendes? Y un día me dijo, oye, en las películas que no se te vea ni un hombro, porque no quiero que mis hijos el día de mañana en el colegio les digan, digo, pero que me estás contando, no va a poder ser este matrimonio, cosa que lamento porque era un hombre, un chico que me hizo absolutamente feliz, pero la medida matrimonial la teníamos medida de una manera muy distinta, pero forma parte del cine también, porque si no hubiera ido a rodar a Italia y hacer las coproducciones de India y de Mexicana, pero me da mucha ternura cuando las veo, con dos trencitas, pintadita, oscurita y hacía de indiecita buena, de mexicana ya era un poco más mala, pero de indiecita buena, sí. Muy bien, en esos años estos de las coproducciones italianas son finales de los 60, principios de los 60. Eso es, exactamente, sí. Y luego en esa misma época o quizá un poco posterior comienzas a trabajar mucho en películas españolas del corte. De Pedro Masó. Con Pedro Masó. Claro, pero Pedro Masó era un avanzado. A ver, insisto, no hay que olvidar que existía la censura, es decir, guiones con un peso intelectual que tuviera el más leve matiz izquierdista era absolutamente imposible. No ya solo izquierdista, sino que te abriera la mente mínimamente, o sea, que se pudiera abrir una pequeña rendija por la cual pudiera entrar una lucecita intelectual como de fuera. No. Entonces, el cine que se hacía era un cine reflejo de la época. Pedro Masó, tengo que decir que hay que reivindicarlo porque hacía un cine que era la España de aquella época y porque es un productor que tuvo la visión de toda la gente que ha funcionado en esta profesión, todos trabajamos con Pedro Masó, empezando por Pepito Sacristán, por ejemplo, con absolutamente todos hemos pasado por... Entonces hice muchas películas con él, eran películas de comedia divertidas, pues no sé, había una que cada vez que la ponen por televisión yo muero de vergüenza porque la he visto 300 veces, pero que hoy en día sigue arrebatando a la España no sé cuál, si profunda o no profunda, que se llama Vuelo Met in Spain y cada vez que la ponen en cine de barrio tiene máximas audiencias. Y digo, otra vez ponéis esta película, pero no os aburrís, pero la gente, ¿qué dices? Mira tú, o sea que algún tipo de intuición como productor tenía que hoy en día 300 años después la siguen poniendo en un tipo de horario y en un tipo de cine. Claro, la gente que ve cine de barrio pues es una clientela determinada, ¿no? Será gente más o menos de mi edad, supongo, y alguna gente joven distraída que van a ver a la abuelita. Y les pillan en casa, ¿no? Pero era un cine muy popular, ¿verdad? Un poco popular, popularísimo, y entonces luego empezó, después de eso empezó un cine que me parece más heavy, que es el cine de El Desnudo, en el cual yo no formé parte, porque me pareció un espanto, que era Alfredo Landa corriendo por un pasillo detrás de una chica medio en pelotas. Eso ya no, de ese cine yo no formé parte, trabajé con Alfredo Landa, pero vestidísima y elegantísima. Sí, claro. Eso ya fue, fue, es decir, los extremos, es decir, como habíamos pasado toda la vida como monjas absolutamente decentes cuando se abrió la mano, pues, ¿qué era lo más importante? Que es un planteamiento absolutamente machista, que las chicas fueran en pelotas por los pasillos, no los chicos. A lo mejor a mí me hubiera gustado ver un tío bueno corriendo en pelotas por un pasillo, pero eso no se planteaba, lo que se planteaba, las que habíamos de correr en pelotas éramos las chicas, ¿me entiendes? No, pero fue así, fue una acción-reacción, ¿no? Como siempre. Pero también en esos años después de la muerte de Franco en los que el destape se generaliza hay otro tipo de cine español muy importante en el que también participa. Hombre, claro, por ejemplo, Retrato de Familia donde hice una escena, es verdad, con desnudo, Retrato de Familia es sacado de un libro de Miguel Delibes que se llama Mi idolatrado hijo sí sí, que es un, como todo lo de Delibes, pues una novela excepcional, ¿no? Entonces se hizo esta película por el cual modestamente gané el premio del sindicato a la mejor actriz que entonces era el equivalente al Goya y el premio del CEC que es el premio de la crítica de los escritores cinematográficos también a la mejor actriz y la película la mejor película del sindicato. Es una película muy dramática, muy situada en la guerra civil española, muy interesante y fue la primera película que hizo Miguel Bosé como actor que está estupendo. Entonces tuvimos una escena que hacíamos el amor desnuditos pero al final Miguel Delibes que era muy conservador la hizo cortar. Dijo que en un texto de él que eso no podía ser y al final con gran decepción de los admiradores de Miguel Bosé que querían verlo desnudo. Sí, sí. Bueno, se formó porque es decir la película se estrenó con la escena esa porque era una mujer que se enamora de un chico más joven entonces se consideró que había como que justificar que él también podía sentir una atracción por esta señora aunque ella fuera un poco mayor que él, ¿no? Esto es justificar, tampoco es necesario. entonces se consideró también un poco porque era la época. Se estrenó así con lo cual se corrió la voz que es Miguel Bosé salía desnudito y cuando apareció en televisión con ese corte se pusieron muy enfadados el personal los fans de Miguel. Por ejemplo, a mí la primera que se me viene a la mente aunque no sea la más importante o eso sea discutible es La escopeta nacional que es un monumento del cine. Sí, esa es una película que me gusta verla, bueno, como claro que me gusta verla hecho pero sobre todo porque ahora ya sé que escopeta nacional es una película que ha pasado a la historia del cine español. No le ha pasado el tiempo nada la pones hoy en día y es como hecha por hoy es decir es una película histórica entonces esto a los actores nos gusta mucho que la carrera tuya haya una película que sabes que siempre se hablará de ella es decir alguien pondrá como referente escopeta nacional como referente de la corrupción como referente de esto en muchos aspectos de la decadencia de la clase aristocrática que se va para abajo y que se ve en la necesidad bueno es todo un mundo es una película con unos personajes fantásticos y que tuve la suerte de hacer sobre todo porque pude hacer un papel cómico que no había forma humana de que me lo dieran porque la gente como he tenido un aspecto así como morenita soy una persona seria no he sido frívola hay gente que se cree que soy el ama de llaves de Rebeca sabes la señora Danvers que era un personaje tremendo y jamás han pensado que yo tenía sentido el humor que como veis más o menos tengo un poquito pero Luis Berlanga me conocía personalmente y su mujer era muy amiga de la familia y entonces un día me dijo óyeme os lo voy a contar aunque es muy sofisticado Bocaccio que es un sitio que no sé si hemos de hablar de ello en un momento dado lo han mencionado antes al hablar del ambiente de Barcelona es un sitio Bocaccio era un sitio donde primero en Barcelona y después en Madrid nos juntábamos toda la gente progresista intelectual escritores artistas cantantes músicos toda la gente con inquietudes intelectuales progresistas se juntaban ahí y venía todo el mundo entre ellos muchos policías que venían a escucharnos dicho sea de paso pero muy luego en Madrid ya fue aquello era una película de la época como Casablanca sabes aquel casino donde viene todo bueno yo he visto cosas en el Bocaccio Madrid bastante impresionantes luego se abrió el Bocaccio Madrid y fue lo mismo es decir todo el mundo artístico los actores los políticos ya llegó Felipe González entonces toda esta gente todos ministros todos acabábamos en Bocaccio entonces este sitio Bocaccio organizaba unos viajes anuales que nos salían muy bien de precio que una vez nos fuimos al pasar el fin de año Río de Janeiro que tampoco not bad y organizó un crucero al Caribe y entonces Luis Berlanga su mujer mi entonces compañero de vida José Sámano y yo también estuvimos y mucha gente y un día en el barco aquel en el Caribe Luis estaba en una tombona tomando el sol y de repente me mira y me dice oye eres bastante graciosa tengo un amigo que está escribiendo un papel que estoy pienso que a lo mejor podría irte le voy a hablar de ti a ver qué le parece me dice el tío cuando era él que luego lo vi después entonces como me si no a lo mejor yo nunca hubiera hecho ese papel me explico es decir yo hice Es Cometa Nacional porque Luis me conocía si no 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 lo hubiera hecho y ha sido pues muy importante en mi carrera eso por el tipo de película que es y por qué ha pasado la historia definitivamente son muy interesantes esas películas que no pretenden ser históricas y lo devienen rápidamente claro claro sobre todo por él y por Azcona el guionista claro es que escribieron un guión que se iban a los bares no sé si lo sabéis Rafael Azcona que ha sido un guionista extraordinario y Luis Berlanga se iban a los cafés por las tardes a escribir los guiones con lleno de multitudes en la barra tomando cafés y les dije pero no es mejor en silencio no, no, no nosotros nos interesa oír a la gente que habla bueno cada uno crea como puede ellos creaban en los bares bueno está bien hay otra película que una vez hablando me contaste una anécdota en París Cría Cuervos de Saura que te ocurrió algo en París ah sí porque Cría Cuervos es una película que ganó un premio en el Festival de Cannes dirigida por Carlos Saura y eran unas épocas en que el único actor que había trabajado en el extranjero no eran dos Fernando Rey y Paco Raval pero los actores no era como ahora que trabajan fuera que los conocen absolutamente para nada y entonces yo iba estaba esta película Cría Cuervos llevaba un año en París en cartel un año que me parece exagerado pero bueno un año y yo iba andando por los campos elíseos y viene un chico joven y me dice ah ven me busé la actriz de Cría Cuervos y yo dije ah oui oui pero dije que raro que me conozca este ciudadano es decir me llamó mucho la atención pensar que a una actriz española en Francia me podían conocer por la calle ahora es habitual imagínate la pobre Penélope Cruz no debe poder salir de casa ángel mío ¿me entiendes? pero entonces no nos pasaba y yo lo recuerdo como una cosa chocante ¿no? o sea date cuenta de que historia antigua vengo para que lo tengáis claro claro sí bueno por citar otra película más que es especial mi querida señorita una película también ah sí bueno esa es una película fantástica sí es una película totalmente adelantada a su época con un actor que protagoniza la película que es José Luis López Vázquez que a mí me parece que es uno de los mejores actores del mundo de España el mejor que no me oiga Pepe Sacristán que es el segundo pero José Luis López Vázquez es eminente el papel de que hace mi querida señorita es el de un transexual que no sabe que lo es ¿no? y entonces se fue a Hollywood para los Oscars de esta película la película Tutsi que hicieron los americanos se inspiraron en esta película malamente porque la gran historia es la de mi querida señorita que tiene un final de la película que puede pasar también a la historia del cine mundial esas historias que por ejemplo con Falda sea lo loco se habla de la última escena con Falda última frase con Falda sea lo loco que es una frase también que ha pasado como finales de película la historia del cine mi querida señorita también y entonces donde yo hago el papel de una prostituta muy mona que está cerca a este señor que cuando ya se convierte en hombre se le pasa por la cabeza que sea su primera relación sexual no llega a ver pero se inspira en esta y pero es un papel de esos papeles que son cortos pero muy muy bien muy bien situados muy que son papeles preciosos también trabaja Lola Gaos y donde José Luis López Vázquez y Julieta Serrano están inmensos y Chus Lampreave si no me fui Chus Lampreave también maravillosa maravillosa estupenda si siguiendo con el cine por venir del terreno de la historia has trabajado tengo curiosidad en saber con personajes históricos has tenido experiencia en cine con Marcello Mastroianni si hice una película me dice de su mujer me ponía los cuernos con Natasya Kitsky que también lo puedo entender la vida real ya hubiéramos visto cuidado porque yo tengo mis encantos mentales digamos porque Natasya era un chico guapísimo si con Marcello diría que fue el actor más importante con el que trabajaba un hombre encantador lo de la calidad de actor no lo digo porque ya se sabe pero era un personaje como de barrio lo que aparenta que ser un chico como de barrio como de la casa de al lado o el vecino absolutamente sencillo y muy un ser adorable francamente Marcello sí bueno eso más que una pregunta Mónica viendo la trayectoria fílmica de los años 70 tu capacidad de trabajo era improba bueno porque hacíamos muchos estudios uno hacíamos mucho teatro en los estudios uno y siempre había que estar estudiando pero en películas incluso varias películas el año bueno sí las coproducciones y las películas de Pedro Masó y los estudios uno sí se hacía mucha televisión entonces que nos venía muy bien porque hacíamos muchas obras de teatro en televisión que era estupendo porque es decir llevaba la cultura a sitios donde no llegaba más que a través de la televisión es decir llegaban obras clásicas pues eso donde llega la televisión a pueblecitos y yo yendo por España mucha gente de un nivel cultural supuestamente no muy alto me decían que bien aquellas épocas porque entonces veíamos cosas que claro aquí el teatro no llegaba no podíamos ir a Madrid o a Barcelona a ver teatro entonces nos llegaban cosas de nuestra literatura nos llegaban aquí a través de la televisión con lo cual a mí me parece importantísimo me parece que es una cosa que la televisión pública tiene que hacer llevar de alguna manera la cultura donde habitualmente no llega porque sigue siendo difícil en muchos sitios si no es a través de la televisión no llega a la cultura sobre todo por las televisiones públicas que son las que tienen la obligación de hacerlo las privadas pues hacen la chavacanada que quieran con tal de de ganar dinero que debería estar prohibido por cierto ganar el dinero sí porque tampoco si el equipo no solo no le das cultura sino que se la quitas debería estar prohibido por un juzgado de guarda sino mire usted esto no no puedes estimular a que la gente vaya a concursos a ganar dinero no el dinero y la vida se hace a través de aquí pero no a través de fácilmente hacer el idiota no quiero hablar de esto que me altero no no seré políticamente correcta cosa que por cierto me da igual a mí soy un ser libre nací libre bien aprovecho esa mención a la televisión Mónica lo hemos comentado un poquito al principio porque no sabía nada hemos preparado un vídeo de unos 35 minutos que se va a exponer en la facultad durante ah creí que lo ibas a poner ahora digo se dormirán pobrecitos no menos mal tampoco hay que apretar tanto no cuando salgamos lo inauguraremos está en el espacio Valdelomar en el hall de la facultad donde se hace un repaso a su trayectoria desde los años 60 hasta los 90 siempre en la televisión pública bien pequeños cortes de distintas producciones ordenadas cronológicamente exactamente efectivamente muy bien esa constante de trabajar para la televisión pública en relación con lo que no hice una serie para Antena 3 que estaban bien pero no sé por qué luego una persona de ahí de la Antena 3 no les gustó empezaron a montarla distinto como la había puesto el montador hicieron una escabechina y luego al final acabaron poniendo unos capítulos y luego la quitaron pero porque una persona de repente no había ningún rácor es decir yo salía vestida de rosa y la mitad del capítulo estaba vestida de azul entonces la gente decía pero esto que esto o peinada de una manera y a la mitad en el figura que era el mismo día de otra manera porque uno decidió montarla alguien que no sabía lo que es el rácor por ejemplo entonces no sé por qué pero eso es el único trabajo que he hecho fuera de la pública sí sí vamos yo informándome documentándome fue gratísimo descubrir esa trayectoria conocí a algunos pero no tantísimo trabajo y si en el cine trabajaste mucho en televisión pues yo no sé si ha parado más ha sido una escuela la televisión de aquella época ha sido una escuela la verdad porque los actores también aprendíamos es decir hicimos una cantidad de textos que a lo largo de una vida teatral haciéndolo en el teatro no hubiera podido ser porque no nos hubiera dado tiempo y ahí sí entiendes porque había que hacerlo en un mes estudiábamos una obra de teatro y la grabábamos o menos a veces había que tener muy buena memoria en cualquier caso una excelente retentiva que teníamos todos eso sí es verdad todo es magnífico yo recuerdo viéndolo un recuerdo de infancia de los tres mosqueteros donde así por Dios hacia la reina por Dios también me dieron un premio por la reina de Francia también iba con tirabuzones por cierto está en el vídeo ya lo comprobaré muy cursi pero bueno era la reina ¿sabes? se lo puede permitir ¿cómo era el ambiente de trabajo de la televisión de entonces? muy buena como éramos cuatro gatos pues éramos muy bien venidos siempre éramos los mismos cuando íbamos al estudio de ensayo pues hola ¿qué tal? y entonces a lo mejor dos meses antes habíamos trabajado juntos y esto da una ahora son muchos como hay tantas cadenas tantas series tantas cosas también tenemos conciencia de casta entre comillas es decir esa cosa es gente como uno es un comentario detestable pues en las profesiones no sé si os pasa a vosotros los profesores esto es gente como yo pues nosotros también nos pasa y aparte y no solamente con los actores en España los actores que he conocido extranjeros también nos pasa lo mismo digo este me entiende porque es como yo y a ellos les pasa con nosotros porque tenemos las mismas inquietudes seguramente los mismos miedos seguramente las mismas dudas tenemos somos gente como niños pequeños que necesitamos que el director nos dirija y sea como un papá ¿me entiendes? el que te apoyas y las grandes estrellas del mundo les pasa lo mismo uno es muy inseguro delante de la cámara y delante del director sí sí a propósito de eso precisamente encontré en el archivo de Radio Televisión Española un programa espléndido Mónica de Medianoche así dirigido por Pilar Miró y la secuencia que está en su vida espléndido no sé si es a mí me parece bueno lo que lo que estoy es muy mona pero era un programa del que quise despedirte despedirme no te digo más sí hombre porque Pilar lo único que tenía obsesión es que saliera yo monísima y entonces hacía como el tonto y yo le decía pero porque Pilar porque me haces a mí me han dicho que has de salir muy guapa yo siempre he sospechado no sé pero no lo encuentro normal y los tirantes me bajaban los tirantes pero Pilar ¿qué haces? y entonces me hacía hacer el gilipollas ya lo verás míralo con calma y luego lo que se llama el gilipollas alrededor de unos candados y entonces a la mitad del programa dije yo me voy porque esto no es lo que te o escribís un guión coherente donde yo pueda hacer de mona un poco tonta pero no tanto y al final me convenció Pilar me va a aurorita porque ella me llamaba por mí me va a aurorita porque Pilar era como una gata Pilar mira era como una gata y entonces cuando te quería convencer se ponía así ronronear era muy tierna una persona muy tierna y como era como una gata cuando no quería te daba un zarpazo como todos los gatos pero entonces le salió la gata que ronroneaba y te convencía porque era se ponía el ser más adorable del mundo y entonces me convenció que no me fuera pero me quise despedir a la mitad no lo has visto con calma no porque solo hay tú has visto que hay un trocito mío que estoy mona y has dicho que quede bien no de hecho el que hemos escogido para el vídeo es la presentación del programa de Mocedades y ahí en tu intervención habla sobre el egocentrismo de los artistas por eso ah bueno si digo alguna frase con sentido común vale vale sí entonces ya vale bien y luego también quería hacer referencia hay un tema muy querido para mí para un par de colegas de latín que están aquí en primera fila madre mía profesores de latín que vergüenza me da es el tema de Fedra un estudio que hiciste sobre la Fedra de un amuno en el año 81 que también del que también hay un fragmentito y está el triángulo está estupendo bueno menos mal Pedro Mario Sánchez Francisco Viquer exacto lo que me la hicieron estudiar en menos de una semana menos mal que tengo memoria porque toda la Fedra en menos de una semana estaba grabando pues tuvieron un problema la grabamos en Barcelona tuvieron un problema de estudio no sé qué claro que son estas cosas Fedra requiere un trabajo muy serio requiere una evolución y que pensártelo mucho y a lo mejor dar tu parte que es lo bonito que tiene esta profesión de actores que cada persona por ejemplo yo fui de vicepresidenta de una asociación de actores que se llama ISGE que es como las GAE de los derechos de autor de los de los actores hemos tenido siempre muchos problemas como para variar con los americanos porque ellos tienen el copyright es decir si Tom Cruise hace una película bueno Tom Cruise no es el caso porque produce el no sé Meryl Streep la más por cierto máximo respeto es bien la más entonces la contratan para una película y va incluido los derechos suyos como actriz pero aquí no tenemos cobramos unos derechos y se exhibe por televisión la película y entonces yo he oído bastantes congresos recuerdo un Budapest para defender los derechos de autor y siempre había que chocar con los americanos que no tragaban en que tuvieran que pagarnos los derechos y les dije les hablé de Desayuno en Tiffany's que sabéis que era de Truman Capote la novela entonces Truman Capote quería y creo que con sentido común que hiciera el papel de la protagonista que es una prostitu una putita como medio decente Marilyn Monroe y sin embargo lo hace Audrey Hepburn si hay dos mujeres que no tienen nada que ver nada que ver son Audrey Hepburn y Marilyn Monroe yo entiendo a Truman Capote yo también se lo hubiera dado si hubiera dependido de Mia Truman Capote pero ahora es inimaginable hay uno con Devante si no es con Audrey Hepburn ¿qué quiere decir? los derechos lo que es la actuación personal con un mismo texto eso es lo que nosotros consideramos que son los derechos de autor que tú haces tu creación artística con un mismo texto y para mí Desayuno con Diamantes es el máximo exponente como un mismo texto puede ser porque claro Marilyn Monroe hubiéramos visto otro Desayuno con Diamantes igualmente maravilloso porque esa chica era una actriz extraordinaria la que nunca valoraron lo suficiente por ser demasiado sexy esta es la realidad pero era un pedazo de actriz Marilyn Monroe pues un poco un poco es eso con lo cual Fedra es un personaje como para que te lo estudies con mucha calma y trates a ver cómo lo entiendes tú y cómo lo transmites y cómo lo expresas tú ¿no? y no me dieron tiempo con lo cual si estoy más o menos bien pues mira que te va bueno si lo dices tú te creo Paco y además miramos a Fedra con mucho cariño vale vale los que estamos aquí bien tenía interés también por preguntarte por un trabajo que hiciste en televisión sensacional a principios de los 80 un programa de entrevistas eso me gusta mucho donde entrevistaste a personajes de relieve internacional de primera magnitud a mí me surgió tardíamente una vocación periodística es curioso que fue haciéndola es decir yo presenté muchos programas también para televisión donde empezaba a preguntar a gente hacía uno por semana y donde me escribían unos textos que a mí no me gustaban lo que me escribían yo pensaba a mí no me tiene nadie que escribir nada yo ya sé preguntar con lo cual dejaba los textos de los periodistas de lado que se ofendían mucho al final ya no los llevaban y no los llevaban porque ella pregunta lo que quiere claro como si hago la entrevista yo pregunto lo que quiero yo no lo que tú me escribas bueno entonces ahí empecé a descubrir lo apasionante que es entrevistar y en el año 81 me surgió la oportunidad se cambió la gente que dirigía televisión me pidieron si se me ocurría algún programa y se me ocurrió hacer un programa de personas mundiales ir a su país a entrevistarlos ver un poco el país y bueno tratar de dar una idea de lo que eran esas personas y eso ha sido para mí una experiencia en mi vida personal apasionante porque he entrevistado pues a Indira Gandhi a la madre Teresa de Calcuta a la reina Siriquit de Tailandia que me regaló una de estas pulseras que tengo aquí por cierto y un collar dicho de oro de 24 kilates cuidado de verdad si, si sea apasionante a Billy Brand que recordaréis que era el alcalde de la Ospolitik en los tiempos difíciles un personaje interesantísimo a Yves Montan al general Gutiérrez Mellano en los tiempos que lo que me contó en el coche cuando íbamos a Segovia a hacer la entrevista fue más interesante que lo que luego me contó en público pero también puedo entenderlo ¿no? me contó como estando en la salita el día 23 de febrero él estaba en la salita junto con Felipe González Alfonso Guerra el general Gutiérrez Mellano y no sé quién más y unos soldados con un fusil ametrallador y me contó el general que el soldado mirando mucho a Alfonso y a Felipe acariciaba el fusil ametrallador que es una idea un poco escalofriante y más cosas que me contó bueno es decir hice 26 personajes que y eso me pareció absolutamente apasionante porque tenías como experiencias es decir lo que es la relación con el ser humano se produce al hacer entrevistas se produce una relación y sale una parte de ti que no te lo imaginas que es cuando tienes pues el feedback ¿no? o sea según tú preguntas como lo es decir Indira Gandhi por ejemplo el día que se murió la vanguardia me pidió un artículo que titulé Time is finished porque el programa nuestro duraba una hora y Indira nos había dado 20 minutos y pensé aquí como no me la gane de alguna manera este programa a ver qué pasa porque dura una hora entonces cuando llegué al despacho partamos de la base de que Indira Gandhi recibía periodistas de todo el mundo o sea la señora importantísima entonces llegué al despacho empezamos a hablar y es verdad que tuvimos un feeling inmediato era una mujer fuerte ella me conocía era de mi mismo signo de zodíaco esto es una tontería pero era una casualidad era una mujer fuerte de una familia como sabéis importantísima y ella en un momento dado no sé por qué le pregunté algo porque estaba casada y claro en la India como sabéis los matrimonios son aunque sea de alta clase por compromiso y le dije como llevaba a su marido el hecho de que ella fuera tan independiente y tal y me dijo mi marido me conoció arriba de un coche arengando las masas con lo cual ya sabe con quien se ha casado que me pareció estupendo entonces cada 20 a los primeros 20 minutos vino un ciudadano al despacho para interrumpir que tenía la orden de interrumpir y le dijo Mrs. Gandhi time is finished y ella dijo ok ok 10 minutos más que la señora Randall necesita más a los 10 minutos vuelve a venir el ciudadano Mrs. Gandhi time is y así hasta el cabo de una hora donde ella le dijo no vuelva porque la señora Randall necesita más tiempo cuando terminemos yo me quedé encantada y al terminar me dice ¿quiere usted venir mañana a mi casa a entrevistarme? digo madre mía del amor hermoso y fuimos a la casa donde por cierto conocí al jefe de su guardia un SIC altísimo que la asesinó al cabo de dos años y me acuerdo de él estas cosas que se me quedan en la memoria porque era un tipo altísimo con el turbante de los SIC y era el jefe de su guardia entonces ella cometió un error atacó el templo de los SIC en la India y los SIC la mató esto entre otras cosas y la madre Teresa de Calcuta para que os voy a contar lo que fue la experiencia yo soy una persona serena creo con sentido de la vida positivo afortunadamente y volví de la India tardamudeando de las cosas que yo vi con la madre Teresa de Calcuta terribles me besaban los pies porque iba con ella tú sabes que un ser humano se agacha y te besa los pies es una cosa bastante impresionante porque la tenían como una santa y yo solo por ir con ella me besaban los pies y muchas cosas muchas cosas muy duras de contar pero fue una experiencia impagable que es otra parte de la vida de un ser humano es decir como la vida te lleva por otros caminos y realmente debí dedicarme más a eso porque he descubierto una parte de mí que no sabía me pareció que con lo de ser actriz me bastaba y no del mismo modo que no basta con el amor pues tampoco basta de repente con un trabajo de repente un día descubres que tienes otra parte de ti que no sabías y ya está si, si bueno tengo 50 me encontráis muy pesada menos mal hay 50.000 preguntas hombre tampoco los canseros a estos niños pero bueno no me resisto a dos o tres antes de terminar voy a intentar ser rápido me interesa mucho saber de las personas que te has encontrado a lo largo de tu trayectoria en la política en el arte en la cultura ¿hay alguien o un par de personas que te hayan generado una admiración descomunal en la línea o sea una admiración con una impresión especial hombre hay varios hay varias personas en muchos aspectos sobre todo que son personas a las que tengo cariño es que yo soy muy me dejo llevar mucho por la emoción si ayer por cierto en ese avión lleno de turbulencias en el que vine pedió por comprarte por comprarme el aeropuerto un libro y estaba leyendo bueno delante vuestros no quiero decir nada de esto no quiero decir nada de esto de las emociones y de Aristóteles como explicaba las emociones y esto en un libro con turbulencias que me tenía que haber comprado una novela de Corín Tellado pero el único libro que me interesó al aeropuerto era este y hablando Dios mío y yo soy muy emotiva es decir me he dejado me dejo llevar mucho yo necesito por ejemplo en mi vida personal yo necesito sentir admiración por mis parejas de alguna manera es decir si yo puedo querer a un hombre pero he de admirarlo de alguna manera si no siento admiración por él no funciona porque puedo ser un poco incluso un poco dura he de admirar al hombre lo mismo me pasa con las personas aquí he admirado a la madre Teresa de Calcuta o sea aquella mujer vivía en un barrio sobrevolado solo por cuervos no había más que cuervos y estaba aquella mujercita que era así de pequeña dominando todo el mundo limpiando las heridas de gente tenían un sitio donde iba a morir la gente y entonces recuerdo una pregunta esto a lo mejor os interesará que le pregunté recogía moribundos y los llevaba a morir en un sitio determinado entonces yo muy práctica le dije ¿por qué recoge los moribundos que se van a morir? ¿por qué no recoge a alguien que pueda ser salvable? y ella me dijo es que ayer me dijo un señor he vivido toda la vida como un animal pero muero como un ser humano entonces claro mira se me pone la piel de gallina son cosas que un poco te desmonta estas personas me producen una gran me producen la gente que por ejemplo a mi amigo Juanito Juan Manuel Serrat yo le admiro mucho porque es lo que pasa que es un súper dotado la vida le ha dotado de un talento de un alma poética y musical y de un pues le admiro como profesional y como ser humano es un ser que no ha perdido la bondad a través de la vida que podía haberse vuelto y tienen esa creación artística claro son artistas son gente grande entonces estas personas las admiro mucho sí ahora mismo Mónica por lo que conozco te encanta viajar pero te encanta con fruición bueno a mi me gusta viajar a mi me gusta mucho la historia sobre todo la historia antigua de hecho tengo yo creo vocación de arqueóloga o algo parecido a mi me emociona pero extraordinariamente poner el pie en un sitio donde la historia ha pasado es una cosa que es que me emociona yo la primera vez que estuve en Troya que recuerdo que era un día por la noche no como ahora que yo era una esplanada que no había más que un viejecito no como ahora que están más o menos los distintos estratos de las ciudades entonces estaba todo nada nada una cosa todo amontonado y entonces te dejas volar la imaginación ves aquellos hombres luchando y te imaginas todo eso era un día por la noche que caía el sol y pensé Dios mío aquí ha pasado esto o en esas ciudades que formó Alejandro que es un personaje que me apasiona me apasiona absolutamente ese me gustaría hacerle una entrevista mira tú como me gustaría entrevistar a Alejandro Magno por favor que es lo que más podría ponerme sí sí que ese tipo tan joven como debía ser tirar para adelante con toda esa gente esa huida hacia adelante debía ser muy extraño algo raro le pasaba pero son gente apasionante entonces viajo sobre todo por eso para poner el pie donde ha pasado la historia eso me gusta muchísimo muchísimo no tengo hijos con lo cual me lo gasto en mi organismo claro mis modestos ahorros las gasto poniendo el pie en las piedras y ya está me llena mucho vuelvo más sabia o yo creo con tal con que lo crea yo pues ya me basta ¿no? me lleno vuelvo más más llena es que el conocimiento a vosotros no nos lo de explicar porque enseñáis eso y vosotros aprendéis esto es lo que tiene que ser eso es que no tiene precio es lo impagable y hay que estar aprendiendo siempre hasta el final y yo tengo una edad provecta como podéis ver a simple vista pues yo sigo vamos no os quiero decir donde tengo previsto el viaje el día 1 de noviembre porque me encerraréis en un manicomio pero tengo un viaje previsto de 15 días a Argelia ¿verdad? a las ciudades romanas quizá que me vaya a otro sitio incluso que me quede en mi casa por ejemplo porque sobre todo ayer vi en la televisión que el día 1 de noviembre toda Argelia tiene huelga general que es el día que llegue y aparte digo ahora vamos a estar viendo las ciudades romanas pero bueno pues allá que voy total que van me da a estas alturas de la vida pero esto es lo que me gusta también me gusta ir a Nueva York cuidado eh que no conto al par me apasiona ir a ver no solo musicales sino teatro que claro de repente puedes ver Jean Leymour haciendo panorama desde el puente que tampoco está mal por ejemplo ¿no? esto es ahora estás Mónica en una época en la que todos acudimos a ti para compartir el tiempo contigo para reconocerte con premios recientemente has estado en San Sebastián sí bueno no me han dado ningún premio pero ahora en la semana que me he pasado mañana me dan uno mira el premio Rafael Azcona dicho sea de paso pero antes en Almería estas edades te dan unos premios de toda la vida ¿me entiendes? ya no les queda tanta gente y entonces más o menos dicen mira esta chica tan mona que todavía habla bueno el tiempo se nos ha marchado en un santiamén creo que estamos todos de acuerdo estaríamos más veces lo mismo en algún momento te proponemos volver para que nos acompañes otro rato yo lo que habría de haberme apuntado en esta facultad que esto es lo que tengo se va a ir de mi vida con este vacío justo de lo que enseñáis aquí como sabes que es mi vocación y no sé por qué me pudo más la otra y me voy con un vacío que me irrita porque no soy una persona que le guste tener grandes vacíos culturales me gustaría ser muy culta es lo que más me gustaría ser cultísima y me iré de este mundo sin serlo y me sienta muy mal o sea que a estudiar tíos por favor porque si no luego os arrepentiréis pero yo con este cuento de la vocación artística me pudo y mira tú vienes siendo que a partir de los 40 debía apuntarme en una fac... sí, hombre eso seguro pero de forma entre los novios no sé qué tenía un novio en Nueva York no sé qué ¿sabes? las cosas hay que hacerlas a tiempo porque luego ya lo haces tarde mal y nunca y eso está muy mal muy bien Mónica pues hemos disfrutado todo muchísimo es un honor para nosotros tenerte aquí y un placer haberte escuchado te agradecemos tu generosidad por compartir este tiempo con nosotros vosotros por escucharme sin poner demasiada cara de aburridos y siempre pero a partir de hoy esta universidad es tu casa ojalá cuando quieras volver aquí yo para instalarme ir a clases con estos señores claro esto es lo que yo quiero hacer o sea vosotros que tenéis la oportunidad tíos no lo perdáis porque si no tenéis una suerte enorme tenéis la edad al tiempo y estáis donde tenéis que estar jo me dais una envidia oye tremenda sí pero en serio ya lo sabes tú sí porque es la laguna que tengo me irrito mucho conmigo misma eso es lo peor que pasa cuando te haces mayor nunca te arrepientes de lo que has hecho sí de lo que has dejado de hacer con lo cual vosotros jóvenes por favor no lo hagáis porque sienta muy mal cuando se llega a estas alturas es lo que peor sienta lo que dejas de hacer sí bueno queridos gracias por haber venido muchas gracias por todo a vosotros gracias